¿Qué pasa gente? Nada, estamos aquí en un nuevo vídeo Este día voy a hacer las reacciones de una manera totalmente diferente Voy a reaccionar los temas pues en el coche porque es como los escucho yo realmente cada vez que salen y tal Así que creo que es más natural y más guay Hoy se supone que iban a estar a uno de mis amigos pero se complicó la cosa y nada Así que nada, el tema que vamos a escuchar es un tema de Cruzi, ¿vale? Creo que se llama verano, son tres temas que han sacado y... O sea que han sacado Cruzi Y nada, yo creo que son unos bombazos porque he visto que en Instagram todo el mundo lo está colocando y tal No lo quería escuchar, es decir, no tengo ni idea de qué van los temas Haré esta reacción de esta canción que se llama Este Verano Y si veo que está guay y a la gente le gusta, haré otra reacción pero con mis amigos, ¿vale? Así que nada, vamos a escucharla Este Verano voy a trabajar en mí La pereza es algo que no va conmigo ¿Por qué hablas en vez de currar en ti? Esa boca que tienes debe sentirse como un castigo No es tan profundo No es tan profundo Tengo sueños y los cumplo, no es tan profundo No es tan profundo No es tan profundo Lo que haría cualquiera creo que no es tan profundo Y vendré a mis hermanos, manos son unos rotundos No bajas al hogar, no hay tanta pasta en el mundo Siempre intento cubar recta y tú siempre das rumbo Y amo, amo, mi dinero, lo cuento y me sumbo Mi gestión se están solo reserva, me zapan uno Y yo si amo, amo, muerte, no es tan profundo Pares y destino, giro el globo de la julio Lo paro con el lady donde caiga, se es mi mundo Amo, murrala No me afecta nunca lo que habla un pelado No, ya ha dejado un lega Persigo la bolsa, nunca persigo el club No, no es tan profundo Tengo sueños y los cumplo Pero no es tan profundo No, no es tan profundo Lo que haría cualquiera creo que no es tan profundo No quiere follarme por mis logros o mis lujos Es porque soy real y nunca he estado con uno Muero por mi gente, nunca cambio mi discurso No puedo permitir que haya fisuras en mi núcleo Se sientan mi regazo y me reclaman como suyo Chicas no se enfaden, tengo libre el otro grupo Si mis hobs se alían y se confabulan juntos Les tiro a todos y una tengo de cuenta pa' el grupo Amo, murrala No me afecta nunca lo que hablo un pelado No, ya ha dejado un lega Persigo la bolsa, nunca persigo el club No, no es tan profundo Tengo sueños y los cumplo, no es tan profundo No, no es tan profundo Lo que haría cualquiera creo que no es tan profundo Este verano voy a trabajar en mí La pereza es algo que no vas conmigo Porque hablas en vez de currar en ti Esa boca que tienes debe sentirse como castigo No, no es tan profundo No, no es tan profundo oye pues sinceramente voy a cerrar aquí voy a cerrar aquí porque pues el tema sinceramente está de cheat o sea es algo que me esperaba es un tema de verano como lo dice el título es un tema de verano de cheat probablemente este sea el típico tema que luego pongamos en bucle en el coche porque con mis colegas somos muchos de Cruz Cafune la verdad nos encanta y está que te cagas me quiero escuchar los demás temas la verdad pero no quiero reaccionar yo solo porque me gustaría que fuese más animado con mis colegas y tal la nota que iba a dar este tema yo diría que vamos a ponerle un 7 y medio 8 no le pongo el 8 porque todavía tengo que escucharlo un par de veces y acostumbrarme pero joder la verdad es que es un puto temazo la letra Cruz siempre se sale y además que para mí pues Cruz es es súper emblemático sobre todo porque coño yo vivo aquí en Tenerife y ese hombre allí es como Maradona que se dedica bueno señores mi opinión es esa es un puto temazo tema de verano típico y me gusta un montón un 7,5 probablemente es un 8 pero lo digo que he visto un par de veces más y y nada acostumbrarme voy a parar el coche aquí un momento y eso señores se me escló lo calvo en la cámara creo no pasa nada así lo dejo espero que os haya gustado este formato a lo mejor no es tan dinámico porque yo estoy solo pero voy a intentarlo solo con gente porque creo que le podemos dar más chicha al asunto pero nada realmente lo quiero hacer así porque es cuando yo realmente escucho los temas no los escucho en casa los escucho siempre en el coche y creo que es más esporádico y más natural así que señores eso es todo me gusta y comentarios vale a ver que os ha parecido el tema venga